Marlene Esparza tenía dos metas claras, hacer historia y ser parte del primer equipo femenino de boxeo olímpico de los Estados Unidos. Dos metas que la joven boxeadora de origen mexicano acaba de cumplir. El sueño olímpico está al alcance de esta joven boxeadora y se encuentra lista para asumir su responsabilidad que tendrá en Londres. Mi vida entera está en esos juegos. Apenas terminen, voy a ser como una nueva persona. Va a ser como un nuevo comienzo. Los juegos para mí son mi vida, son todo mi esfuerzo. Cuando me despierto por la mañana, esa es mi meta todos los días. Todo ese amor por el boxeo y su espíritu guerrero lo atribuye a su herencia hispana. Ser hispana es la razón por la cual comencé a boxear, porque es un deporte muy grande para los mexicanos. Mi papá lo veía siempre y yo pensé que todo el mundo lo veía y que así era en todos los hogares. Si no fuera por esa parte de mi vida, nunca me hubiese gustado. Yo creo que por eso soy buena boxeadora. Hay cosas que pasan en el ring donde te puedes asustar y rendirte o puedes decir, vamos, voy a luchar y voy a ganar. Yo creo que eso es lo que me hace diferente de otras peleadoras. Tiene mucho que ver con lo que dicen, que lo llevo en mi sangre. Además de sacrificio y dedicación, detrás de todo buen deportista, siempre hay un gran apoyo familiar. Por eso estoy yo ahí, para apoyarla en todo lo que ella, y los sacrificios que ella hace, pues yo los admiro, yo la respeto mucho por esa consistencia que tiene de seguir su carrera con determinación y todo. Solo que no me queda más que apoyarla. Por primera vez, los Juegos Olímpicos de Londres incluirán al boxeo femenino como disciplina y Marlene ya saborea la gloria de ser una de las primeras en dejar su marca en este deporte. Lo hace más dulce porque es el principio de algo y no hay precedentes. No hay ideas o fotos para decir qué ha pasado antes. Tu mente está abierta, es como un libro vacío que se va a rellenar con lo que pasa en las Olimpiadas. Yo voy a ser una de las primeras en participar y vivirlo. Y las primeras fotos van a ser de mí y después la gente va a ver lo que hice. Pero por ahora está completamente vacío. Para conocer más de Marlene Esparza y su lucha por el sueño olímpico, visiten telemundo.com diagonal luchando juntos.